Tan concentrada siempre No está al 100% todavía A Lidia Mustafina Qué pena Cómo se perdió la progresión de esta muchacha El campeonato de Europa en Birmingham Ganó hace dos años En Berlín tuvo que retirarse Recordarán la imagen sacándola al entrenador en brazos Hace ya 13 meses En abril del año pasado No pudo estar en el campeonato del mundo Lógicamente Esta es su presentación Yo creo que ella y el equipo habrá valorado Esperar un poco Y terminar Y prepararse quizás mejor para los Juegos Olímpicos Y llegar a punto No precipitarse Ana Izurieta ha hecho 14.300 Falta también el doble priveta Fíjense La serie de mortales adelante Creo que ha ido a Freya Desde luego buena potencia de salto Su rodilla está resistiendo perfectamente ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¡Va, a Whip! ¡Va, a Whip! Fíjense Fíjense Las piernas un poco sucias en esa pirueta y eso también lo ven los jueces. Bueno, no está fina, no está fina.